¡Completa la ganancia ruda! ¡Rusy Goy! ¡Por el año de los técnicos tenemos a Super Cobra! ¡La compañera Alfa Junior! ¡Completa el año de los técnicos! ¡Super Cobra! ¡Regen para este encuentro! ¡Igoy! ¡Y vámonos directamente con las acciones luchísticas! ¡Primera y única caída! ¡Viva Cobra! ¡Sí! ¡Viva Crets! ¡Viva Crets! ¡Déctricos! 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 ¡Ostras! 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 ¡Ost ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quiere que saque uno? ¡Sí! ¡Ahí me sacó el derecho izquierdo! ¡No! 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 ¡Es de uno, señor! ¡Eli tiene solo uno, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga!